No puedo ser, se me escapó Se fue con un suspiro apagando mi rato Ahora ya no creo en nada La busco aquí, en la habitación Su ropa en el armario conserva un solo Apuntalando a mi nostalgia Oigo su voz, aunque no está Sigo tratando de afetar Este baile, este ruido Sus pasos por la casa siempre Su risa recorriendo a los vacíos La vida se mandó La pena, no me siento capaz De ser feliz, si ella no está Si te parece el ruido Por eso es que yo sigo aquí Buscando los motivos que ayuden a seguir Pero no sirven de nada La busco aquí, en cada canción No rompo imaginarme un cielo No rompo en el corazón Que su trasluce la ventana Hoy lo juro, aunque no está Sigo tratando de afetar Si te parece el ruido No rompo en el corazón No rompo en el corazón Su risa recorriendo a los vacíos La vida se mandó La vida se mandó La vida se mandó La eternidad Se mandó Se mandó La eternidad Que ella no está De ella no está No rompo en el corazón Da, da, da Da, da, da ¡Gracias por ver el video!